Buenas noches, Tijuana! Para presentarse aquí esta noche, pero yo, que nunca le fallo a mi gente, y aquí estoy a romper mi padre, con estos cuatro cabrones, así que esta noche, Tijuana, es casa de la rebelión amarilla. Y por primera vez, se ingresa a una facción, que está haciendo ruido, el pobre México, Tijuana Recibado, al final! El primero en arribar, el cerro, recibe, Charlie, Charlie, lo está, y complejando el equipo, el sí, 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 Tijuana Recibado, Pues ya llegó el ciberméndigo, yo, Charlie Manson, o Charlie Rockstar, el zorro, y el mechagón, ya están ahí, para recibir a estos viejitos, estos viejitos que lo quiere mucho a la gente. Y es momento de recibir, a la familia Recibada, los auténticos y originales, perros del mar, ¡Ya llegó la familia de Tijuana! ¡Ya llegó la familia de Tijuana! Mira, estos viejitos cariñosos que todo mundo los quiere por ser los jugadores de los perros del mar. Y que mi mamá me regañaba por peinarme así como Mr. Águila, yo no sé por qué se agüitaba, si me miraba tan bien. Y esa es la calabaza mayor. Antes que vea, por fin la familia regresa a casa. Y donde están los perros que vamos hoy, hijo. Y lo digo y lo repito, para presentar una verdadera estrella en Tijuana, solamente otra estrella en Tijuana. Y aquí tenemos, el es, todo en realidad, el es Strip, Strip, Strip. Y no puede faltar, el único perro guardado, el es Mr. Águila. Y aquí está Águila, con su peinado rapapapá. Y no puede faltar, la vez del apocalipsis, es el bien. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ladies, Águila, que me ha ido antes! Ya valió madre, ya se arrancó esto, y ya nos dejaron presentar a la cansa mayor. Y vámonos a ganar nuestros lugares, y vamos a ver cómo nos va el momento. Y está refiriendo el guapo López, y también ahí vemos abajo en el encordado, abajo en el encordado, a don Rafa, que está filmando para PTW. Y un saludo a don Rafa, qué gusto saludarlo. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Está bien! ¡Está bien! Bueno, ya empezaron a subir sillas, el Damián ya se quitó el cinto y le quiere sonar como se sonaba a su hijo, no sé a quién, pero ya trae el cinturón en la mano. ¡Guau! ¡Qué castigo, eh! ¡Qué castigo para Damián! Por parte de estos psicópatas del ring. ¡Guau! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que ya son muchos en la sección amarilla que tienen. Hoy, hoy les voy a proponer a que renazca algo orgullosamente de aquí la familia de Tijuana, cabrón. 50, 50, tú quieres con Tiger y a nosotros que somos unos viejos pues traiga la pinche rebelión amarilla, cabrón. El día que quieras, como quieras miedo no les tenemos. Nos manda saludos desde la OCDE, hermanos, de Luchos, de Lorte. ¡Mañana! ¡Eh, buen cabrón! ¡Mañana, en Arena Big Point! ¡Te voy a partir tu madre, güey! Bueno, y ese fue el saludo. ¡Gracias, Tijuana! ¡Gracias! ¡Ándale! Buena pregunta, queridísimo. Paz Castillo nos está saludando y nos está mirando y nos está observando. Y Ricardo Guadalajara me pregunta si yo he visto al señor cibernético, al señor Charlie Manso y al zorro de Char. ¡Ya lo escucharon a mí en los mañanas! ¡Lamana, en Arena Big City! ¡Legativo! ¡Lucha de campeonato complejo 30 días! ¡Legativo de Camila! ¡Mañana, Krampan! ¡Vamos! ¡Vamos!